Hola amigos bienvenidos a Gol México y recuerda siempre que por aquí te enterarás todo lo referente a la selección mexicana. El América le jugó un partidazo al Real Madrid con un alto nivel contra el campeón de Europa. Los periodistas hondureños molestos y envidiosos les da rabia que un equipo mexicano le juegue de esa manera a un equipo de nivel como el Real Madrid. Pero escuchemos a estos periodistas hondureños. No parece Militao. Está en la banca Militao. Al igual que Hazard, Valverde que es uno de los mejores jugadores que tiene el Madrid en este momento. Rodrigo, lo que hace Camavinga cada que entra es un revulsivo total. Así que también Echelotti le está dando oportunidad a toda la plantilla de que tengan estos partidos de preparación. Sí, es que los jóvenes están en la banca. Valverde, Vallejo, Tobías, Fiameni. Así que bueno, tenemos que ir la alineación de la América. Permítame, aquí ya le estoy buscando. Ya vamos a tener la alineación de la América porque es interesante el enfrentamiento entre el Real Madrid y la América de México. Pero es que así pensábamos con el Chelsea y el City. Sí, pero... Y así pensábamos también, así pensábamos también con el... con Juventus de Chivas. Con Memo Choa en el arco, Jorge Sánchez, Sebastiánco, el peruano Pedro Aquino con la 6. Aparece Giovanni, Jonathan dos Santos, este es el hermano. Con la 17, Alexandro Zendejas. Miguel Ayun con la 19, con la 21, Henry Martin. Con la 23, aparece Emilio Lara. 24, Federico Viñas. Y con la 206, Mauricio Reyes. El 11 del equipo de las Águilas de la América. Bueno, vamos a ver qué tal en este partido de preparación allá en los Estados Unidos. Perfecto. Bien, vamos a estar monitoreando entonces lo que sea. Cuatro minutos, gol de la América. Hombre, no puede ser. Cero, hombre, que haya gol de la América. Por favor, pasame. Martín, no, poniéndome el otro. América gana 1 a 0, minuto 4 de partido. No, hombre, esto no puede ser. ¿Qué pasa, Madrid? Ya lo ganó en la América. ¿Qué pasa, Madrid? Me estás quedando mal. Ah, por doble partida. ¿Te crees perdiendo el Madrid? Esperemos que pueda recuperarse y pueda sacar el resultado. No, tempranito. Está tempranito. 5 minutos. Así fue. Así le empató al Chelsea con un... Y si no lo logra, ya va a venir el penaltre. Con un auto. Bueno, ya lo gana el América. 5 minutos y por acá. América de México. Ay, ay, ay. Y empató. Ya empató. Ya empató. Ya empató. Ya vamos a 1. Si ese golito de la América era para alegrar los hombres. Adivine quién. El gato Benzema, el capitán acaba de marcar el gol. Desde que vi que... ¿Cómo es que se dice? Se curvió. Ah, se perfiló ahí para... Sí. Y al ángulo, al ángulo superior e inferior izquierdo. Minuto 22. Gente que ha resentido el Madrid de la ausencia de Benzema. Y está nuevamente el referente al gol. Mira la diagonal, la pared con Asensio. Por ahí, en la última acción, sí hubo un roce que termina desviando el balón y se va al fondo de la red para el tanto de Karim Benzema, que solamente jugará estos primeros 45 minutos porque tiene una lesión. Así que ya empataron 1 a 1. Y ya vendrán dos goles más. Dos, tres goles más para el Madrid. Partido tranquilo para el Madrid ya vas a ver, goleadita. Eso es, va encaminadito para la goleadita. Pero buenos lujos, lo que dan los equipos de Chivas, Pumas, jugando este tipo de partidos internacionales con los grandes de Europa. Y yo Red Bull va a jugar contra el Barça el sábado. Bueno, pendiente entonces con estos partidos. Bueno amigos, hasta aquí las noticias. No dejes de dejar tu comentario y dejar tu manito arriba. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias.